Muchas veces el caminero, ay no me quieres meter Pienso que no tengo dinero, muchachos pa' responder Ay, el ritmo, tengo que ver la venta vacía Me gusta regalas y me especifican Porque es cuando me busco más de siete días Me gusta regalas y me especifican Porque es cuando tengo dinero, muchachos pa' responder Ay, el ritmo, mucho, mucho, mucho Ay, el ritmo, mucho, mucho, mucho Yo pago la botella Tengo que ver la venta vacía Ay, el ritmo, mucho, mucho Ay, el ritmo, mucho, mucho Tengo para tener mi hanga Y yo voy a aparecer Yo voy a buscar otra vez Yo voy a buscar otra vez Ay, el ritmo, mucho, mucho Ay, el ritmo, mucho, mucho Yo voy a conocer Yo voy al embajarse Dcoat的 ¡Amigante! ¡Eh! ¡Sí, dime! Hoy como yo tengo mis ganas, tengo con que reconocer La bendita que se acabe, la pago es de amanecer Y es que queda para odiar, yo te siento aquí contigo Que yo les voy a gastar, a toditos mis amigos ¡Eh! ¡Ay, amigo! Me gusta pensar en esa vacía Me gusta verlas y me repito el trabajo Porque cuando debo son más de siete días Y no me gusta verlas y me repito el trabajo Que yo les voy a gastar, a toditos mis amigos Y no me gusta verlas y me repito el trabajo Y no me gusta verlas y me repito el trabajo ¡Eh! ¡Nos plaza mi bolsillo! ¡Ya! ¡Qué pasó! ¡Oh, yo te estoy dressed! ¡Ok! ¡Yo! ¡Se acuerda! ¡Es que nunca te questi deseo! ¡Eh!